Desde que abrí el canal he tenido muchas personas que me han contactado, me han llamado, me han escrito y en no todas las ocasiones muchos de ustedes o de las personas que ven el canal van a poder entrar a la compañía, a Prime, pero yo espero que eso no le quite las ganas de ser camionero, claro. No todas las compañías van a ser buenas, no todas las compañías van a pagar lo mismo, pero por lo menos ustedes pueden, como le digo, preguntarme o seguir mirando los videos, mirar más videos de cómo se hacen las cosas, de qué es bueno, cuánto dinero es bueno para comenzar y qué cosas preguntarles a las otras compañías donde ustedes sí pueden entrar y pueden ir, porque Prime es bien, bien jodona con eso, de cualquier cosita ellos no te quieren coger nunca, pero normalmente hay compañías que te van a coger, que tú tengas un ticket, que tú tengas dos tickets, te van a coger. Ahora, yo sé que son nuevos muchos, de los que me ven a mí, porque en eso es lo que se basa el canal, ayudar a los nuevos, pero como yo siempre les digo, tienen que tratar de buscar una compañía que si ustedes se van company, ustedes le estén pagando cerca de los 40 centavos por millas, por lo menos en lo que ahora, así que el negocio está ahora en el 2019, que estén cerca de los 40 centavos por milla. Una cosa que yo he visto, vamos a decir, que tienen que saber, que incluso se lo comenté a uno de mis seguidores hoy, que por eso me acordé y estoy haciendo este video, es que hacer refer, o sea, los refrigerados, como company driver, es, yo no lo creo, yo no lo veo muy factible en el dinero de su dinero. Al fin y al cabo, acuérdense que cuando ustedes están en este negocio, todo es por la hora, y uno nada más tiene 11 horas de manejo al día. Vamos a poner un ejemplo, si a ti te pagan por milla, te pagan a 40 centavos la milla, y tú, lo que te importa el día a día tuyo es tratar de hacer millas, tú no quieres tener tiempo parado, porque ese tiempo parado, lo que te va a hacer es que te, que te quite dinero, porque ese es tiempo parado, y tú, y tú, ahora se te van a acabar. Por eso que yo digo que si, si ustedes se van en otra compañía, y la otra compañía tiene, eh, drive-in, o sea, los productos secos, la caja seca, que no tienen en la nevera, yo creo, a mi opinión, que es mejor hacer drive-in, y más si la compañía tiene mucho los, eh, drop-in hooks, o sea, drop-in pick-up-and-all, bueno, eh, eh, que no hay que descargarlo, sino que ustedes llegan a un sitio, dejan un trailer, se pegan a otro, y siguen por ahí, o cogen un trailer, lo llevan a un lado, allá lo está esperando otro trailer, y siguen. No como los refrigerados, que nosotros los refrigerados, tenemos que llevar la mercancía a los, a los distribution centers, y entonces después tenemos que esperar a que nos descarguen, y normalmente, por mínimo que sea, son dos horas al día, o sea, dos horas por descarga, y eso es un mundo perfecto, normalmente son cuatro, tres, cinco horas para que te descarguen, hay veces que uno dura hasta seis horas, entonces, si tú eres un company driver, y te pagan por millas, o sea, piénsalo, a ti no te conviene estar parado, eh, que esté esperando que te descarguen, porque eso es dinero que tú pudiste haber recogido, o sea, tú pudiste haber seguido manejando para otro lado, si te hubiesen dado otra llamada, tres, cuatro horas, para otro lado, no es decir, tres horas son ciento ochenta millas, o, ciento ochenta millas, un ejemplo, por, por cuarenta centavos, son cuántos, eh, setenta y dos dólares, ¿me entiendes? Tres horas de trabajo, o sea, entonces, yo no lo veo muy, 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 bueno, el hecho de que, de que uno, tenga que estar esperando, vamos a decir, si a cuarenta centavos, si a cuarenta centavos las millas, eh, que eso es lo que, lo que normalmente yo, yo supongo que, que pagan, muchas compañías, y uno normalmente en un día, puede meter alrededor del de quinienta millas, estamos hablando que, un company drive al día, se hace doscientos dólares por día, esos doscientos dólares por siete, son alrededor de, o sea, son mil cuatrocientos, tú vas a estar sobre los mil cuatrocientos, mil trescientos, mil doscientos dólares a semana, pero eso es metiéndole su, su diez, once horas al día de manejo, eso, eso es algo que tienen que tomar en cuenta, cuando vayan a, a hacer company, y vayan a trabajar para esa compañía, ahora, hay compañías que te dicen, que si tú eres, a reefer, ellos como quiera, te van a pagar, eh, las horas de detención, o sea, que si, pasa una hora, o pasa dos horas, y tú estás, te están descargando, te vamos a pagar, eh, tanto, veinte dólares, diez dólares la hora, ya eso es otra cosa, que ustedes deberían, ustedes pensarlo, porque ellos siempre, lo van a, lo van a, a entusiasmar, con que, oh, mira, si tú haces drive-in, te vamos a pagar a cuarenta centavos la milla, pero si tú haces reefer, te vamos a pagar a cuarenta y cinco, o cuarenta y seis centavos la milla, lo que sea, y ahí es donde ellos involucran a uno, en uno, mierda, cuarenta y cinco centavos, sí, pero el problema es ese, que el problema es que hay que cargarte, hay que descargarte, o sea, que tú tienes muchas veces que llegar a los sitios, esperar que te carguen, una hora, dos horas, después entonces, llegar a los otros sitios, esperar que te descarguen, una hora y dos horas, mientras que, cuando tú eres drive-in, como le digo, si tú puedes encontrar una compañía que sea, touch, eh, como le dicen, 95, 95, 95%, 80%, drop-in moves, o sea, llegar a los sitios, dejar el trailer y recorrerse de otro, yo creo que saldría un poquito mejor, ahora, otra de las cosas también, que si ustedes, no se deciden ir, comparen, pero ahí es que está el problema, porque, más o menos estoy haciendo el video, para la persona que, que tiene más problemita, en su licencia, pero, pero, también, si se, si se deciden ir, eh, lease, si ustedes consiguen una compañía, que le pueden hacer un lease, porque muchas compañías, yo sé que hacen esto, ellos te dicen, ok, te vamos a coger, pero después de tres meses, que tú estés trabajando en la compañía, tú puedes hacer lease, no sé, ya ahí la cosa cambia, ya ahí ustedes, yo supongo que van a trabajar por carga, o van a tener un, sueldo, mejor, o van a tener, eh, una tarifa fija, como un ejemplo, las cargas, las millas de horas, se la van a pagar a, a un peso con, cincuenta, a dos pesos con cincuenta, no sé, entonces tú ves, ya ahí la cosa cambia, ya ahí tal vez, ustedes pueden ir para el rifle, porque ya la cosa es, más dinero, y pueden tal vez hacer mucho más dinero en el rifle, pero es algo que ustedes tienen que pensarlo, hay muchas preguntas, que ustedes también tienen que hacer, cuando van a entrar a, a lo que es un lease, como la principal es que, el lease es un lease to own, o sea, ustedes van a hacer un lease, que al final el camión es suyo, que se lo puede llegar, se lo pueden llevar de esa compañía, o va a ser un lease, que al final tú tienes que devolverlo para atrás, si va a ser un lease, que, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Si el lease que ustedes tienen, va, tienen, eh, ¿cuál es ventaja ustedes tienen? Si le van a dar bonos, ¿entienden? Hay muchas preguntitas, que uno tiene que irse, eh, conociendo, para cuando llegue el día, de que ustedes vayan a aplicar para una compañía, sepan qué preguntarle, a los reclutadores, porque acuérdense, porque acuérdense de algo, los reclutadores, siempre le van a poner la vaina más bonita de las cuentas, porque ellos al fin y al cabo, lo que quieren es que ustedes entren, para que ellos puedan cobrar su dinero, por cada persona que ellos reclutan, como su nombre lo dice, reclutadores, ellos ganan dinero, pero ellos siempre le van a poner, o le van a decir, lo que ustedes quieren escuchar, ¿me entienden? Te van a ofrecer, oh, si te vamos a mantener local, oh, si te vamos a hacer esto, oh, si, si, tú vas a ir para tu casa semanal, no, acuérdense que ustedes son company, en muchos, muchos casos, ustedes tienen que seguir las reglas de la compañía, como, que tal vez ustedes quieren ir de vacaciones, cinco, seis días, pero ustedes, no, eso no es posible, porque ustedes tienen que correr, mínimo cuatro semanas, para que te puedan estar, cuatro días libres, tú no puedes, si tú corres cuatro semanas, y después te vas para tu casa, tú lo único que puedes coger son cuatro, pero tú lo que necesitas son siete días, eso ya ahí te la ponen en la China, te dicen que, que no, que tú no puedes, que tienes que, que nada más son cuatro, que tú no puedes tomar matías de ahí, porque si no, si tú necesitas ir, te tienen que llevar el camión para la compañía, y que lo más seguro, cuando ustedes vuelvan, el camión no va a estar ahí, porque una persona, otra persona lo va a coger, tiene que tener en cuenta eso, pero no, no se dejen engañar, no, no pierdan, no pierdan la, la, como les digo, eh, la, la fuerza que ustedes tienen para comenzar el trabajo, acuérdense que cada compañía es diferente, eh, cada compañía va a tener una póliza diferente, lo mismo que, así mismo como tal vez, ustedes encontraron esta compañía, pueden haber, que hayan más compañías mejores, y que tal vez le den, ustedes le den una mejor oportunidad a ustedes, depende de lo que ustedes tengan, de su licencia, eh, no, no hace falta, yo creo que yo mencioné, cuáles son las, las otras, pero ustedes la ven, hay demasiado, hay o sea, demasiados camiones, en la calle, simplemente, tómense el tiempo, de llamar, preguntar, no se vayan en la primera, porque ellos siempre le van a vender, le van a vender el sueño, de que, de que sí, te vamos a prometer, apliquen para una, para dos, para tres, para cuatro, para cinco, o sea, apliquen mucho, antes de, de decidirse, para que traten de tener una decisión buena, basado a los problemas que ustedes tengan en su licencia, porque tampoco uno no va a trabajar de gratis, a nadie, ni aguantarle vaina a nadie, eh, esto es una de las cosas que me llegó a la mente, y por eso lo quería comentar, como le dije, eso algo le pasó a uno de los, suscriptores, y me llamó, y, sentí que hacía falta hacerlo en un video, nada mi gente, se me cuida, nos vemos la próxima,